Actrices, actores, músicos o personajes famosos no se han librado de ningún paparazzi o fan, pero en este top la mayoría tiene un factor común, ya están muertos. Las últimas fotografías tomadas días antes de morir, la última vez que estaban con vida. Esta fue la última foto que tomaron John Lennon mientras firmaba un autógrafo al fan Mark Chapman, que terminaría asesinándole más tarde. Un día antes de morir, la novia de Jimi Hendrix lo fotografió junto a su guitarra. En esta fotografía, Marilyn Monroe abraza a Frank Sinatra días antes de fallecer el 5 de agosto de 1962. En esta fotografía, se ve el interior del coche en el que viajaba la princesa Diana, al salir de un lujoso restaurante parisino la noche del accidente de tránsito que le costó la vida. A una semana de su muerte, el 23 de julio de 2011, Amy Warehouse fue fotografiada paseando por las calles de Londres. Steve Jobs, momentos antes de ser internado en una clínica en California, el 26 de agosto de 2011. Jobs, a sus 56 años murió como resultado de un cáncer el 5 de octubre de 2011. En esta imagen, con fecha del 16 de diciembre, publicada en Twitter por Sebastian Bach, vocalista de la banda de heavy metal Skid Row, Lemmy, está en un bar vestido con uniforme militar negro. En estas fotos, Robin Williams se encuentra en un evento de arte, junto a su esposa Susan Snyder, fotos tomadas un día antes de que el actor se suicidara el 11 de agosto de 2014. La cantante Whitney Houston, falleció el 11 de febrero de 2012, a los 48 años de edad. Fue grabada por última vez cantando Los Ángeles. Whitney cantó brevemente, en un escenario pequeño, en el cual apareció con mal aspecto, despeinada, oliendo a tabaco y alcohol, con cortes en las muñecas y brazos. El pasado 8 de enero, fecha en la que David Bowie, el icónico músico, sería retratado en vida en Nueva York, paradójicamente dos días antes de su deceso, a consecuencia de cáncer de hígado. El pasado 8 de enero, el pasado 8 de enero, el pasado 8 de enero, el pasado 9 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 de